Música Estamos muy contentos de teneros nuevamente con nosotros Allá donde estéis, en vuestra casa, en cualquier otro sitio Gracias por estar con nosotros nuevamente Bien, bueno, volvamos a comentar, hacer alguna reflexión sobre lo que hemos escuchado De aquello que nos ha transmitido el pastor Daniel Moreno Y creo que podremos sacar algunas conclusiones que creo que pueden ser interesantes Como siempre están conmigo Yolanda Caparrós Yolanda, ya la conocéis de algún programa anterior Y también está con nosotros Israel López Muy bien, pues vamos a hablar acerca de lo que hemos escuchado A través de las palabras del pastor Daniel Moreno Él hablaba, si recordáis, sobre una rueda Decía que había cogido la rueda de su hijo, de la bici Y que era una rueda interminable O sea, que estaba dando siempre vueltas, vueltas y vueltas Y entonces lo comparaba con lo que puede ser nuestra vida Y sobre todo en estos momentos, en los momentos actuales Que tenemos eso, una vorágine de vida Desde que nos levantamos y no paramos y siempre hacemos lo mismo Y él comentaba lo interesante que sería que en un momento determinado pudiéramos parar esa rueda Que siempre gira sobre lo mismo, con una rutina total Y nunca se para para introducirnos en algo que sea más profundo Algo que vaya más allá de lo que es cotidiano de este mundo O sea, ¿qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Qué hay dentro de mí? ¿No os parece que sería interesante poder realizar eso para esa rueda De la cual habla Daniel Moreno Y pensar sobre otros temas más interesantes? Yo creo que sí, porque yo cuando lo he escuchado Pues sentía esa sensación que me invade todos los días Y cuando comienzas y dices, tengo que levantarme Y empieza a girar la rueda Y continúa al mediodía y continúa por la tarde E incluso hasta por la noche Entonces muchas veces no tenemos la tranquilidad suficiente Que cuando vas en bici, sabes que hay veces que dejas los pies de los pedales Un poco para que la bicicleta vaya sola Sino que continuamos, incluso hasta descansando Continuamos y no tenemos el tiempo necesario Quizá por esa rutina que a veces buscamos por una cierta seguridad Decir, bueno, bendita rutina A veces oyes decir a mucha gente Y dices, claro, porque la gente se siente segura en un entorno en el que conoce Que sea todos los días igual Y entonces el pararte te asusta A veces te asusta Asusta saber por dónde vas, qué vas a hacer, qué tienes Ese es el temor Por eso hacemos que la rueda siempre gire Quizá deberíamos parar en un momento determinado Y pensar hacia dónde giramos Por lo mejor en esa rueda vamos lanzados con ella Y a lo mejor en un momento determinado Tomamos un giro que no es el más adecuado Que nos lleva a derrapar, incluso algunas veces a caer No es verdad Israel Y no es el giro más adecuado el que hemos tomado en esos momentos En nuestra vida Sí, sin duda Como cristianos que somos Debemos hacer un alto en el camino siempre Y evaluar nuestra situación espiritual Cómo se encuentra Si seguimos rodando y rodando Como el mundo gira O realmente paramos, pensamos, reflexionamos Y decimos Estoy viendo Estoy yendo por la buena línea O estoy Está dirigiendo Dios mi vida Al fin y al cabo lo importante es eso Dirige Dios mi vida O la estoy dirigiendo yo Él nos ponía el ejemplo Pues de muchas veces Tomando el ejemplo de piezas mecánicas Él hablaba de los frenos Si en un momento determinado A lo largo de nuestra vida Cuando veo un obstáculo Y veo algo que no es lo adecuado Estoy preparado para frenar adecuadamente Es decir, frena Que este no es el camino Y te la puedes pegar Adecuadamente O hablaba de los filtros Tenemos los filtros De un coche bien O los nuestros Adecuados Para decir Saber filtrar Esto que viene No lo puedo dejar pasar Porque sé que me va a hacer daño En mi interior No es lo adecuado para mí Para mi espíritu Para mi alma Y yo creo que son unos buenos ejemplos Porque efectivamente Muchas veces no pensamos En eso Cuando llega, no sé Cuando llega un año Al final de ese año Y han pasado 365 días Que podamos recapacitar Y pensar ¿Qué he hecho Con estos 365 regalos Que Dios nuestro Señor Me ha dado? ¿Los he aprovechado bien? No los he aprovechado bien ¿Qué he hecho de ellos? ¿Verdad? Sí Porque yo Fíjate Aparte de que No sé si tendréis la sensación De que De que los días Pasan A una velocidad Vertiginosa Y sobre todo Porque Casi las personas Que me rodean Todos desean Que llegue El fin de semana Con lo cual El lunes, martes y miércoles Parece que no Que pasa tan rápido Que no sientes Y muchas veces Pues aparte de que El pastor Moreno Decía Que estaba bien Rodar Entre semana Pero ser conscientes De cómo se rueda También debíamos De parar En un día Determinado Que para nosotros Ese es Nuestro día de descanso Que es El sábado Y Y dedicar ese día A A realmente A revisar ¿No? Si la rueda funciona bien Cómo funciona nuestra vida Si los filtros están bien Tomar ese tiempo De descanso Tomar ese tiempo También Semanal ¿No? Como para decir Bueno Porque claro Cuando tú Hablas De 365 días A mí me asusta Porque decir Bueno He llegado a 365 días Sin saber Que he hecho De 365 días Y Y claro El pastor Moreno Daba la opción De decir Bueno Yo A lo mejor Durante 5 días Dedico La rueda De la rutina Pero Un día De esa semana Un periodo más corto ¿Verdad? Claro Busco en el día De descanso En el día Que puedo dedicar Al Señor De saber Qué es lo que estoy Dónde estoy Y si realmente Llevo la dirección Correcta Porque claro Si buscamos Los 365 días Pues bueno Si te ha ido bien Vale Pero como Hayas tenido Tropiezos Y problemas Y tal Cuando terminas el año Dices 365 días Y quizás Si me hubiera parado Antes Y por eso Él da esa fórmula Que también Para mí Me ha gustado mucho Que es Vivir esa Esa cotidianidad Y es a veces Controlando O sin Sin control Un poco Porque vamos Un poco deprisa Pero decir Ahora me paro Y ahora Controlo Mi vida Controlo Si yo creo que ha dicho Algo muy interesante Y es que Dios Nos ha dado Y creo que tú también Has comentado antes Algo al respecto Que Dios nos ha dado La posibilidad De tener un día Él señaló un día Para pararnos ¿No? Quizás el problema Es que eso Bueno Se ha perdido Un poco A través De los cambios Que ha habido Por diferencias Circunstancias De tipo No sé Políticas Etcétera Y ese día Que el Señor Nos había dado Con una señal Muy clara Que era Su día santo Para que nos paráramos Y lo dedicáramos A él Para que olvidáramos Toda la problemática Que hayamos podido tener A lo largo de una semana Y en ese santo día En ese día de sábado Que él Que él escogió Nos pudiéramos Dedicar a pensar A pensar en él A saber si vamos Por los caminos adecuados Si mi vida Es la correcta Si estoy En la línea Adecuada En mi hogar Con mi familia Con mis hijos Y en mi trabajo Creo que eso es muy importante ¿Verdad? Que quizás la sociedad En el tiempo Ha perdido ese día Y ahora mismo Pues no sé Hay otros días Pero que no se guardan De una forma muy definida ¿No? Y se actúa en ellos Pues como se pudiera Se pudiera actuar En cualquier otro día Y eso Quizás ha influido mucho ¿Verdad? En él Sí A mí la idea Que él comenta Y que de alguna manera Lleva el título De su predicación En cristianismo permeable Siempre me sugiere Y me recuerda De qué manera Estamos expuestos A las influencias Que la sociedad Marca Y que de alguna manera Merman O distorsionan Nuestra Relación con Dios Y eso Eso es preocupante O se puede llegar A ser peligroso Porque claro De alguna manera Nosotros somos una brújula Que es la palabra de Dios Y necesitamos acudir A ella diariamente Porque si no Estamos perdidos Si no dejamos Que Dios Está al control De nuestras vidas Diariamente Cuando haya pasado Ese año Y los años Pasan volando Yo qué conclusiones Sacaré Cuando llegue El 31 de diciembre Y diré Pero bueno Durante este año Realmente Dios Ha estado al control De mi vida Él ha sido Mi brújula Mi guía A mi vida Espiritual Ha sido Constante Fluida Sólida O ha sido Intermitente Ha dado coletazos Como el pueblo hebreo Esa pregunta Hay que hacérsela No solamente Cuando llegue El 31 de diciembre Sino diariamente Marcar un rumbo Y que ese rumbo Sea definido Y esté definido Por Dios Quizás nosotros Bueno como adventistas Tenemos la responsabilidad Porque lo conocemos De efectivamente Acercarnos De esa manera Más a Dios Y sabemos que está aquí Su palabra Y que a través de ella Que es una guía Para caminar Para caminar En esta vida De la mejor forma posible Para equivocarnos Lo menos posible Pero quizás Hay algunas personas Que bueno Han oído hablar de la Biblia Y no la conocen Incluso pues hay Un cierto perjuicio A acercarse a ella Porque se piensa Pues no sé Que es un mito Que es algo Que está ahí Y que lo que puedo hacer Es todo lo contrario Coartar mi libertad ¿No? Y eso sería bueno Quizás Pues invitar a las personas A que se acerquen A ella sin perjuicios Con la mente abierta Sin pensar Ni a favor Ni en contra Simplemente acércate A la palabra de Dios Léela Reflexiona sobre ella Y cuando la abras Y te pongas a leerla Pues no vayas Con una mentalidad De decir No, no Creo que esto No es lo adecuado O al contrario Creo que aquí Voy a encontrar La panacea Esto dirigido Hacia personas Que no la conocen Y seguro que van a encontrar Ahí una fuente Muy importante Muy interesante Que les va a hacer reflexionar Y que en un momento Determinado de su vida Les va a hacer parar Y decir Realmente la vida Que yo estoy llevando Es adecuada Es profunda Tiene un sentido ¿Eh? Tiene un sentido La vida que yo estoy llevando ¿Es algo Trascendente O es algo Intrascendente Porque estamos rodeados Actualmente De circunstancias En una sociedad Que vivimos Una vida Totalmente intrascendente Vive hoy Y sigue viviendo Y nada más ¿No? ¿Cómo creéis que esto Sería adecuado? Yo así lo creo Aparte de la proyección horizontal Que todo ser humano tiene A través de lo que se relaciona Pues en su sistema Familiar Su tema laboral Su tema social De amistades Creo que hay uno Hay uno muy importante Y que siempre se obvia Que es el La proyección vertical Bueno Hoy en día Hay muchas personas Que buscan Que no No saben Que buscan Pero buscan Buscan porque se sienten solos Porque se sienten Con muchos problemas Tienen Saben que Que les falta Algo en su vida Que es lo que tú dices Que muchas personas Pues O han tenido Una mala experiencia O a lo mejor Nadie les ha Les ha dicho Acércate Pero yo creo que Quizá a través de este medio Hay que decir que Nosotros también Nos hemos acercado A la palabra de Dios En un momento determinado De nuestra vida Quizá haya personas Que hayan tenido La suerte De poderse acercar Desde niños Otras personas Lo han hecho de jóvenes Otras personas Han llegado A Cada momento Es Para cada persona Es el momento especial Pero todos Hemos llegado A hacer lo mismo Y la experiencia Ha sido tan positiva Que 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 La vida cambia El El sentimiento El El corazón Lo que piensas Lo Lo que vives Como lo vives Es completamente Diferente Entonces Indudablemente Conocer a Dios Y conocer su palabra Es algo Es maravilloso Y por eso Los filtros Cuando eres joven Tires un tipo de filtros Pero cuando vas siendo Más mayor Los filtros van cambiando O se te van llenando De polen Y muchas veces Hay que cambiarlos Y ese es el momento Cuando uno sabe Que Su vida Tiene que ir Hacia un lado O hacia otro Si a lo mejor No sabe por donde tirar La parte vertical Es una de las más importantes Para poder Luego proyectarte mejor En el horizontal Yo creo además Has dicho algo Que yo creo que es interesante Y es que Efectivamente Hoy día Puede haber personas Y de hecho Hay personas Que no conocen La palabra de Dios No se acercan A la palabra de Dios Incluso le hablas De algo que sea Religioso Y huye Pero Dios ha puesto En la mente De cada persona Algo que se llama Conciencia Y cuando hay algo Determinado Siempre la conciencia Chilla un poquito De una forma u otra Que el que está más cerca De Dios Lo nota más Y aquel que no ha querido Saber absolutamente nada Lo nota Quizá menos Pero lo nota Y es en los momentos De peligros En los momentos Que te sientes necesitado Porque estás pasando Por un problema Muy claro Y muy definido Que echas mano Y miras Y miras hacia arriba Y decir Ayúdame Que alguien me ayude Pero claro Es que Hay que acercarse Con fe Y conocerlo Porque claro Muchas veces Se pide Como dice el pastor Moreno Que resulta Que pides que llueva Pero no vas con el paraguas Mándame Señor Pero no voy con el paraguas O sea Porque no tengo El suficiente conocimiento La suficiente fe Fe Como para pedirlo De tal manera Que esté convencido De que eso que pido Alguien más poderoso Y que todo lo puede Me puede salvar Me puede sacar De ese atollo ¿Verdad? De ese atolladero Sí Hay un texto De entre los muchos Que las personas Que creemos en Dios Manejamos Y que a mí especialmente Me gusta En el sábado 37 Que dice Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él Y Él hará Entonces claro Cuando pensamos En ese Dios cercano Que te cuida Que te da equilibrio Que te da plenitud Que te da paz Que te da quietud La quietud Que necesitamos En esta vorágine En la que estamos inmersos De ajetreos De trabajo De prisas Y más en las grandes ciudades Como Madrid La semana pasa Tú lo explicabas muy bien Y es que es un reflejo De lo que yo también vivo Colegio por las mañanas Y es que preparo todo Por la noche Te levantas Sabes que a X horas Tienes que hacer tal cosa Vuelves Continúas Y no paras Y no paras hasta por la noche Cuando tu cuerpo Ya está cansado Entonces si no buscamos Esa quietud Que nos da la palabra de Dios Y que nos identifica El rumbo Por el que Estamos Transitando Pues La verdad es que la vida Sería un caos Porque ¿Quién estaría al control De ella? ¿Hacia dónde iríamos? Esa sería la pregunta Entonces Dios da Orden Da quietud Y establece Esa brújula maravillosa Que nos conduce Por Por esos caminos De Que aunque haya problemas Y los va a haber Y vicisitudes Sabemos que confiando en Él Él hará Él hará Y ya está Seguro Tenemos que confiar en Él Y estar convencidos Y yo creo que estar convencidos Es importante Por eso Es muy Mereza la pena conocerle Y la única forma de conocerlo Es a través de su palabra De que Él está ahí De que Él existe Porque claro Como dice Pablo Es muy difícil Dirigirte a Dios Y pedirle Si no crees que lo hay Es un poco complicado Eso es No es lo adecuado Hay que pensar Que efectivamente Que está ahí Y que como tú has dicho Él siempre va a hacer por ti Si tú lo pides Confía de una forma Siempre va Va a recurrir A ayudarte ¿Verdad? Y como tú muy bien decías Hay un texto Que lo dice muy claramente ¿No? Y qué importante es Construir Me gusta un ejemplo Que ha puesto Que si lo recordáis Que pone el pastor Y es ese globo Ese globo Que coge un globo Y está pues con el aire Simplemente no tiene nada Tiene ese globito Y luego hay una vela Con una llama Y él pone el globo encima Pumba Y explota lógicamente Y luego ese mismo globo Lleno Cuando está lleno Lo llena de agua Y lo pone sobre esa vela Y resiste Y resiste Y resiste Y resiste Y eso es un ejemplo Muy bonito Porque cuando dentro de nosotros Llevamos La palabra de Dios Cuando hemos construido Sobre Sobre como dice También la palabra de Dios Sobre la roca Es muy difícil Que nos muevan ¿Verdad? Muy difícil Ir vacíos por la vida A tener algo consistente Porque eso que está ahí dentro Son valores Son formas de pensar Son formas de saber Cómo me debo Cómo debo caminar Por dónde debo ir Qué debo hacer en cada momento Y eso verdaderamente Me va a dar un peso Que ninguna llama Ningún movimiento Lo puede trastocar ¿Verdad, Israel? Sí Sí, sí Sin duda Además No sé si mencionó Daniel Moreno Creo que al principio Como Salomón De alguna manera En su etapa de juventud Como todos los jóvenes Con esa mente alocada Hormonada De alguna manera Que obedecen más a sus hormonas Que a su reflexión Claro Pues Se dejan llevar Y obedecen un poco A sus sentimientos ¿No? A sus emociones Pero cuando entramos En la etapa reflexiva De la vida Es cuando nos paramos Y reflexionamos Y decimos Realmente ¿Nuestra vida está llena? ¿Tenemos contenido En nuestra vida? ¿O está vacía? ¿Explota como ese globo Que se acerca a la llama? ¿O está realmente Llena de contenido? De tal manera Que aunque Los problemas Me amenacen Yo me mantenga firme Y esperando en Jehová Esa es una hermosa reflexión Mirar aquí Hay un texto Que no sé Sería bueno leerlo Dentro de Aquí en la Biblia En la palabra de Dios Que está en Mateo En Mateo 8 Voy a tratar de localizarlo Porque La palabra de Dios Como siempre Lo define Lo define todo muy bien Mateo 8 Y es del 24 al 27 Los dos cimientos Hice lo siguiente A partir del 24 A cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las pone en práctica Lo compararé A un hombre prudente Que deficó Su casa Sobre la roca La casa Del hombre prudente La deficó Sobre la roca Descendió la lluvia Vinieron ríos Soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y cayó Y fue grande Su ruina Es un ejemplo Muy claro Específico De la palabra de Dios Que es comparativo Al globo del cual Habrá el pastor Si tú llevas dentro de ti Valores Y llevas de ti Llevas de ti Las enseñanzas adecuadas Para caminar por esta vida Que no tiene nada de fácil Porque el Señor Lo dice claramente Yo no os digo Que no vayáis a tener problemas Porque problemas Los vais a tener Si os digo Que vais a tener mi apoyo Que voy a estar con vosotros Y el estar con vosotros Es cuando estás lleno Cuando de la mente Has absorbido todo aquello Que el Señor te dice Esto es lo adecuado Para ti Y cuando llegan Las tempestades de la vida Que llegan Y muy fuertes Cuando le tenemos Cuando lo llevamos aquí Aquí dentro Estamos sobre la roca Y entonces Nos podemos mover un poquito Pero es muy difícil Que nos lleven por delante Pero si estamos sobre la arena Si no hay nada Si somos ese globo vacío Va a venir cualquier problema Cualquier circunstancia Y nos va a llevar por delante ¿Verdad? El Señor creo que aquí Lo define muy bien Yo quería decir Que hoy en día Normalmente la sociedad Predica O hay una moda De que el hombre es capaz De hacer las cosas por sí mismo Construyete a ti mismo Tú puedes hacer las cosas Confía en ti En el hombre y en la mujer Que llevas dentro Todas estas filosofías De autocontrol De control de tu vida Que indudablemente Son importantes Porque muchas veces Tampoco No podemos llegar Tampoco A las situaciones Sin La debida de reflexión O sea Yo Tengo que pararme Una vez en mi vida Independientemente De que conozca a Dios o no Sabiendo Dónde va mi vida Qué es lo que quiero yo De mi vida Porque habrá muchas personas Que nos vean Y que hayan visto el culto Y puedan pensar Que nosotros Somos adventistas Y nosotros ya Esto lo sabemos Y tenemos Ese globo pesado O intentamos tenerlo Pero hay muchas personas Que llevan el control De su vida Quizá a lo mejor También les guste Su forma de vivir Y piensen Que tienen los frenos adecuados Y muchas veces Hay que decirles Bueno A lo mejor Tienes unos frenos determinados Pero a lo mejor No son de la marca Del coche que llevas A lo mejor Es una marca blanca Y a lo mejor No es lo adecuado O el filtro determinado Entonces Con esto ¿Qué quiero decir? Que indudablemente Nosotros conocemos La palabra de Dios Y sabemos Que los filtros Que los frenos Que las ruedas Están aquí Están aquí Y que Indudablemente Hay otras personas Que llevan un coche Y que les Va funcionando Les rancanea Pero lo que tienen que mirar Y realmente mirar Es si Si lo que llevan Son los repuestos Originales Que solo están aquí ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que parece que viven Parece que reflexionan Y que llevan el control De su vida Pero no es el adecuado Totalmente de acuerdo Hay algo que has dicho Que es muy interesante Es que hablamos Tú estás hablando De esos repuestos Originales Que provienen de Dios Y de su palabra Pero ya hablamos de Dios Pero es que hay alguien Existe el bien ¿No? Existe el bien Si existe el bien Tenemos que creer Que también existe el mal Y el mal está Y el mal nos puede proporcionar Efectivamente Ese coche Que como tú dices Es una marca blanca Y que nos parece Efectivamente Que es lo adecuado Que llevamos los frenos adecuados Que llevamos las ruedas adecuadas Y luego en un momento determinado Nos damos cuenta Que no es así Porque hay alguien Que está muy interesado En engañarnos Porque es lo que ha hecho Desde el principio De los tiempos Ya lo hizo con nuestros primeros padres De engañarnos Y decirte No, no cojas ese coche Si ese coche No vas a disfrutar Como con este Este fíjate Puedes correr A 300 kilómetros por hora Y además Puedes ponerte de lado Y vas a ir sobre dos ruedas Etcétera Y te llama muchísimo la atención Y lo que te está llevando Efectivamente En que en un momento determinado Que te ponen sobre las dos ruedas Y quieres tomar esa curva A lo mejor te sales Y sin embargo Dios efectivamente Nos está Proporcionando Un coche Que cuida Y que es totalmente seguro Creo que has puesto Un ejemplo muy interesante Porque hablamos Hablamos del bien Pero nos olvidamos del mal Y el mal está Y está muy presente Claro Y él quiere perjudicarnos Porque cuando nos perjudica a nosotros Que somos sus hijos Está perjudicando a Jesús O a Dios Efectivamente Sí Es cierto Además A mí a veces Me da mucha raya Porque los seres humanos Yo también me incluyo Quizá en otra faceta De mi vida Donde No estaba tan apegado A Dios O no estaba tan Cerca de Dios Y veía El mundo O la vida Como lo ven La mayoría de las personas Con otros ojos Pero descubres Que es una lástima Como el ser humano Llevando inherente La idea de Dios En sus vidas Se ha desvinculado Tanto De ese Dios bondadoso De ese Dios Que se preocupa Y solamente Acude a él Cuando llega A los momentos difíciles O cuando llega A la muerte A un ser querido Y lo ves En los seres humanos Y dices Que Dios ha estado ahí Siempre esperando por ti No solamente ahora Cuando todo ya parece perdido Dios siempre está ahí Porque somos tan tercos Los seres humanos Porque no reconocemos Que hay un Dios Que nos ama Porque no le buscamos Nos atrevemos a buscarle ¿Qué daño nos va a hacer? Al contrario Nos va a proporcionar bien Y esa quietud Esa plenitud Que todo ser humano necesita Esto me recuerda a mí Lo que estás diciendo Israel Me recuerda A la parábola Del hijo pródigo Porque muchas veces Pensamos ¿Cómo es posible Que ese hijo Se fuera Teniendo todo Disfrutando De la bondad Del padre De una hacienda De la comodidad O de la protección Y sin embargo Decidió irse Se marchaba Con un coche Extraordinario Extraordinario Y dijo Yo voy a A comerme el mundo Como se suele decir Y realmente Se marchó Y realmente Vivió esa vida Pero en un momento Terminado Se dio cuenta Que aquel coche Se paró Y se dio cuenta De que toda la gente Que iba con él Y que era divertido Le abandonaron Y entonces En aquel momento Se acordó De que tenía Un padre amante Que él estaba Y de hecho Recordáis Que él subía Todas las mañanas A la colina Y estaba allí El padre Solamente miraba Y solamente miraba Y luego se volvía Y aquella mañana Que llegó Y llegaba Pues él salió Y entonces Él vino Y ya sabía Que él Quería un tipo De coche Determinado Entonces yo Lo que tú dices Es verdad ¿Cómo es posible Que seamos tan tercos Y que decidamos Irnos Y decir Nosotros queremos Vivir la vida Bueno Dios Sí, sí Sabemos todo Como con los padres Con el padre Este del hijo pródigo Sí, sí Sabemos todo Pero queremos Nuestra herencia Irnos Y disfrutar De la vida Y sin embargo No nos damos cuenta Que nos hemos alejado De Dios Y al final Al final Cuando nos alejamos En ese coche Nos damos cuenta De que la reflexión Y a lo mejor Tiene que llegar Ese momento Y quizá A lo mejor Hay personas Que estén en ese momento Ahora mismo Y que tengan Ese coche parado Y que sea Que ella ha quedado sola Pues lo que tiene que hacer Es regresar O sea Darse cuenta De que Una vida sin Dios Es una vida Arruinada Al final ¿Por qué? Pues porque Dios Te cuida Y te ama Te ama siempre Siempre Estés donde estés Seas como seas Hayas hecho Lo que hayas hecho ¿Por qué? Pues porque Porque es así Hay unas circunstancias Tan curiosas Como que Os voy a contar algo Que nos ha pasado A mi esposa Y a mí Hace unos días Tenemos unos vecinos Y esta vecina Resulta que tiene Un ser muy cercano Muy querido Con una enfermedad Importante Con un problema De cáncer Y nosotros Siempre que hablamos Con ella Lo animamos Y le decimos Vamos a orar por ti No te preocupes Que vamos a orar por ti ¿Sabéis lo que nos dice? Si vosotros orar Porque a vosotros Os escucha Porque a vosotros Eso lo he escuchado Yo también Y le decimos No quiero decir su nombre Porque no oras tú Ora tú Si te va a escuchar Exactamente igual Que nos puede escuchar A nosotros Te va a escuchar a ti O sea ¿A dónde podemos Podemos llegar Y apartarnos de aquello Que incluso podemos llegar A darnos cuenta Que es lo mejor Y decir Hazlo tú Porque nos da miedo Porque hemos perdido La confianza O hemos perdido Este no es mi mundo O a lo mejor Eso no es lo mío No sé O a lo mejor Pienes que no eres digno A lo mejor dices Yo llevo tanto tiempo Fuera de Y no sabría qué decir Y no sabría qué hacer Y cuando realmente Es lo más fácil Es simplemente hablar Y decir Y abrir tu corazón Porque realmente No hay nada más que hacer Si él está deseando Que le pidas Si él sabe lo que necesitas Sí Lo que pasa es que Lo bueno para nosotros Es tener que elevar Nuestras oraciones Y pedirle Pero es para nosotros No para él Porque si él lo sabe Yo creo que el ser humano Tiene miedo al compromiso Miedo al desconocimiento A qué encontraré Qué buscaré Qué hallaré Y entonces A lo mejor Cuando encuentre algo Que de alguna manera Tenga que replantear Toda mi vida Pues a lo mejor No estoy tan convencido Tan decidido A hacerlo Ahí está A lo mejor El interrogante Y la cuestión Pues muy probablemente Muy probablemente Es un problema Efectivamente Como decíamos De no acercarse A esto Que igual que cogemos Otros libros Que nos informan Pues no queremos Que este nos transforme O no nos damos cuenta De que este Nos puede transformar No informar Sino transformar Y entonces Acercarnos a él Con la mente abierta Sin ningún tipo de prejuicio Y leerlo Y darnos cuenta Del tesoro Que podemos tener aquí Yo quería decir una cosa Hay una Hay una explicación De la oración Que a mí me gusta mucho Y es que Cuando nosotros oramos O abrimos nuestro corazón A Dios No es que traigamos A Dios A nosotros Porque a veces Parece como que es Un poco pesado Sino que la oración Nos eleva a Dios Exacto ¿Vale? Con lo cual Transforma nuestras vidas Y nos acerca a Dios Eso es lo más hermoso Porque muchas veces Puedes pensar Bueno A ver si yo con mi oración Traigo a Dios aquí Y como mi vida no funciona Pues como que El compromiso Como decía Israel Pues a ver si me va A comprometer esto Algo más ¿Vale? Y a ver si Que voy a tener que cambiar Yo de mi vida Que ahora la tengo ya organizada ¿No? Y sin embargo Lo que hace es Que nos transporta A Dios Nos eleva Y quizá eso es una manera Mejor de que Los que nos escuchan Puedan abrir su corazón Y saber que Cuando hablan a Dios Se elevan hacia él Muy bien Queridos amigos Pues hemos llegado Al final De estas reflexiones Que Dios Todopoderoso Os ayude a tener El globo lleno Siempre lleno Para que cuando O esa casa Edificada sobre una roca Para que cuando A lo largo De vuestra vida Y la de todos Lleguen Lleguen tempestades Estemos seguros Y Estemos convencidos De que Hay algo muy fuerte Una roca Que es Dios Que nos va a sostener Gracias por estar Con nosotros Y nos despedimos De vosotros Hasta la próxima vez Gracias por ver el video Gracias por ver el video